Carolina Videgorri, titular del Registro Civil de la provincia, adelantó cómo atenderá el organismo durante enero. Atento a receso administrativo, cierran todas las delegaciones del interior de la provincia, salvo Concepción, Monteros y Tafí del Valle, que va a estar trabajando lógicamente porque es la temporada de verano. Así que todos los trámites que deben hacer los ciudadanos los van a hacer en Capital, en Concepción, Monteros y Tafí del Valle, que son los que quedan de guardia en enero, retomando la actividad habitual en el mes de febrero. Y también acordarse que se atiende mediodía de 8 a 13.